Hola, soy Dina y esto es Libros y Puntos. Hoy os vengo a hablar de la náusea. Vengo a hacer una reseña de la náusea, pero va a ser una reseña un poco extraña porque voy a hacer una especie de comparativa entre la náusea, Stoner y You de lo Oscuro. ¿Por qué? Porque creo que sus protagonistas se parecen un montón, pero en diferentes cualidades o diferentes aspectos. Y algunos los he odiado mucho y otros, sin embargo, lo admiro mucho y entonces creo que son como muy comparables. Pero bueno, la reseña central va a ser la de la náusea. La náusea es curioso porque si os hago una sinopsis de la náusea, diréis, no tiene ni pies ni cabeza, porque la historia... No hay historia, o sea, es como si no hubiera historia. Es un hombre filosofando, desvariando, hablando sobre su vida y sobre lo que le está pasando ahora. De hecho, al principio nos dicen que es un diario, que el autor ha encontrado unas páginas y las han publicado. Se supone que eso es lo que te cuentan. Que luego, en realidad, si eres un poco consciente, no tiene pinta de diario en absoluto. O sea, sí que son pensamientos íntimos del protagonista, pero bueno, no creo que sea como alguien escribiría un diario. Pero bueno, eso es una interpretación mía personal. La historia va de este hombre que vive en Francia, en un pueblecito, y de lo que él va abarruntando todos los días en su día a día. Resulta que él se dedica a escribir... No, no, él es una persona con dinero, o sea, no tiene que trabajar para vivir. Y se dedica a hacer una recopilación de acontecimientos y historias sobre un personaje de la historia para hacer una especie de biografía, ¿no? Entonces, eso es a lo que él se dedica, va a la biblioteca, escribe en casa, además. Pero bueno, en realidad, parece que a lo que se dedica es a pensar en sí mismo, todo el tiempo, en un círculo súper vicioso y súper genial, porque de verdad que me ha gustado mucho. El libro es como muy costumbrista, porque él nos cuenta escenas, ¿no?, de su día a día, pues que si va al bar y están los señores allí jugando a la partida, que si es domingo y ve a la gente saliendo de misa, ¿no? Y nos retrata mucho escenas concretas, pues ve a una mujer, ve a una pareja, ve a aquel anciano, como juega las cartas, como pide el vino, la señora del bar... Todo muy costumbrista en el sentido de que nos describen muchas escenas cotidianas. Pero después, a raíz de cada descripción que nos hacen en el libro, él saca como una especie de experiencia de vida, una especie de filosofía de vida, de cada pequeña cosa que sucedía. Es increíble cómo lo consigue, lo hace genial y lo hace entretenido, porque así visto parece un coñazo increíble, pero no, el libro es muy bueno. Bueno, no es que lo diga yo, es que es muy bueno, vaya. Es una opinión bastante general. Se supone que lo que hace Sartre en esta obra es definir, ¿no?, de alguna manera, el existencialismo. Que es esto de que todo lo que haces en tu vida la determina como lo que es. Tiene una definición concreta, yo os dejaré enlaces en la caja de la descripción si os interesa el tema. Pero bueno, tal y como él lo cuenta, es como de qué sirve lo que hace él en la vida, hacia dónde va, a qué lo lleva, hacer algo o no hacerlo, cuál es la diferencia. Bueno, y en ese sentido desvaría en estéreo y es genial su manera de explicar ese sinsabor que tiene la vida, porque él no quiere ir a ninguna parte, él como que se muerde aburrimiento, pero quiere que ese aburrimiento lo sea todo y que su vida no sea absolutamente nada, pero no lo consigue, porque él mismo es consciente que cada cosa que hace, incluso la de aburrirse y no hacer nada, es hacer algo con su propia vida. Entonces, a esto él como que lo denomina la náusea, que desde mi punto de vista es el aburrimiento absoluto. La náusea para mí, o sea, tal y como él lo cuenta, sería el aburrimiento de estado supino, o sea, es una cosa increíble como él lo cuenta, como casi le da hasta un ataque de pánico de lo aburrido que está, está tan aburrido y su vida no va hacia ninguna parte y todo es un horror y cómo se enreda en sí mismo con esa diatriba que te quedas con la boca abierta, es impresionante de verdad, o sea, es un libro franca, francamente bueno, lo recomendaría con los ojos cerrados. Y sí, el tío es un deprimido, pero es un deprimido como con motivación, o sea, yo estoy deprimido, pero estoy deprimido con dos cojones, no soy un deprimido insulso que dejo que la vida me lleve de un lado a otro, no, no, él es un deprimido, pero que tiene una función en la vida, aunque sea la de morirse de aburrimiento, pero, o sea, lo hace con profesionalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí es donde entran Stoner y Jude del Oscuro, vamos a ver, las historias de Stoner y Jude del Oscuro son completamente diferentes, una es Stoner, un hombre de campo que consigue ir a la universidad, se convierte en profesor, y bueno, su vida es como una cadena de acontecimientos en las que parece que él ni tiene arte ni parte y que él sencillamente se deja llevar y él es continuamente, mi vida es una mierda, qué mala es mi vida, pero no voy a hacer nada, mi mujer es una mala pécora, me hace la vida imposible, no voy a hacer nada, mi hijo no soy capaz de ayudarlo, ni de, vamos, un sin vida, un sin vida y un insulso que a mí me sacó de quicio, pero si Stoner me sacó de quicio, lo de Jude del Oscuro ya no tiene nombre, no tiene nombre, porque Jude es como, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo un propósito en la vida muy claro, quiero ser un estudioso, quiero dedicarme a esto, se pone en ello a full y de repente pasa una mujer por su camino y pierde la pista, pasa otra mujer por su camino y vuelve a perder la pista, y esas dos mujeres lo marcan para todo el relato y lo vuelven una persona oscura, deprimida y realmente, o sea, lo convierten en un ser odioso y horrible, pero porque él se deja, tú cómo te vas a dejar manipular de esa manera si tú tienes un objetivo en la vida y ves que te están arruinando la vida, que las personas que tienes a tu alrededor son realmente odiosas esas dos mujeres porque Arabella es odiosa, pero Sue, que es con la que finalmente parece que acaba su vida, es realmente Doña Melindres, Doña Ahora Pienso Esto Ahora Todo Lo Contrario, Te Quiero Pero No Me Toques y toda una serie de estupideces que a mí me sacaba de mis casillas, si Jude me estaba desquiciando, lo de su mujer ya es que no tiene nombre directamente, entonces ha coincidido que yo leí Estona en diciembre y he leído Jude el Oscuro y La Náusea en enero y entonces han sido como lecturas todas súper deprimentas, la verdad, o sea, ha sido una cadena de lecturas bastante mala, debería haber alternado un poco, pero bueno, ha sido como eso, una cadena de lecturas todas como muy relacionadas, no parecía, no es que estuviera leyendo lo mismo ni mucho menos, porque vamos, La Náusea no tenía nada que ver con los otros dos, ya os lo digo, pero sí como que tenían una temática similar, la temática esa de la angustia vital, pero coño, tú puedes tener angustia vital e intentar vivir, como hace el protagonista de La Náusea, pero no, los otros dos son unos pavisiesos, unos sin vida y una gente francamente odiosa, yo hablo mal de tanto de Stoner como de Jude el Oscuro, pero yo tengo los dedos de frente y yo sé que son dos buenos libros, o sea, vamos a ver, tú los lees y sacas algo en claro, obviamente, y te mueven de alguna manera, aunque en mi caso sea para querer estrangularlos, pero yo conozco a mucha gente que los mueve en plan, que los compadece, que los emociona y muchas otras cosas, o sea, son buenos libros, aunque yo debo decir, yo no sé si he tenido mala suerte con la traducción que he leído de Jude el Oscuro, que los diálogos son malísimos, pero malísimos que llegan hasta el punto de casi no tener sentido, o sea, que creo que es culpa de la traducción, pero bueno, ya lo comprobaré en un futuro, y bueno, y para redondear esta diatriba de historias, os quiero leer unas cuantas frases, a mí no me gusta mucho leer en los vídeos, pero os las quiero leer para que quede constancia de la diferencia entre unos y otros, primero os voy a leer una frase de Jude el Oscuro, que dice tal que así, sí, son muchos los que se han descarriado por mujeres, y se han convertido en siervos por ellas, esta es la primera frase, la primera frase que aparece en el libro de Jude el Oscuro, así que, haceros una idea, porque encima eso, misógino un rato, pero bueno, o sea, con bastante razón, porque los personajes femeninos ya os he dicho que son el terror de los mares, bien, en Stoner tenemos frases estupendas, como la siguiente, desapasionadamente, razonablemente, examinaba el fracaso que parecía ser su vida, o sea, de verdad, de Dios, desapasionadamente, miras el fracaso que ha sido tu vida, es que no tiene ni pies ni cabeza esa frase, o sea, a mí es que me pone, me pone de mala leche, y luego otra que también saque de Stoner, que dice, se sentía a veces, como un tipo de vegetal, y normal que se sintiera como un tipo de vegetal, porque era un vegetal, era una banana, una zanahoria plantada, o un tomate, no, un tomate no, tiene demasiado color un tomate, para ser, para ser Stoner, y ahora os quiero leer, una frase de la náusea, para que veáis la santa diferencia, eso es, yo creía que el odio, el amor o la muerte, bajaban sobre nosotros, como es las lenguas de fuego, del Viernes Santos, creía que era posible resplandecer, de odio o de muerte, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Resplandecer, de odio o de muerte, no ver, pasar tu vida, desapasionadamente, no, 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 resplandecer de odio, eso es una frase de una persona deprimida, con lo que hay que tener, no lo otro, y nada, esta es mi reseña de la náusea, con sus apuntes sobre Stoner, y Jude el Oscuro, espero que os haya gustado, espero un debate intenso, sobre todo, por lo que he dicho de Jude y de Stoner, que yo sé que, hay fans entre mis comentaristas habituales, así que, a ver que me contáis en los comentarios, nada, yo os respondo como siempre, hasta luego.